En Consejo de Seguridad, alcaldes del suroesto denuncian aumento en la extorsión en los municipios cafeteros y piden mayor pie de fuerza para enfrentar el plan cosecha. Según los mandatarios, durante los últimos meses se han evidenciado la presencia de grupos ilegales en el corredor Anzá, Caicedo, Urrao, Betulia, Concordia, quienes vienen solicitando sumas de dinero a los campesinos de la región. Algunos grupos, grupos armados organizados, han empezado a extorsionar a algunos campesinos de toda esta supresión, entonces ya se tiene conocimiento y se va a actuar. Grupos investigativos y operativos de la Fuerza Pública ya trabajan en la identificación de estos grupos y se aumentará el pie de fuerza en la zona donde hacen presencia para evitar el pago de extorsiones. Continuamos con la Fiscalía General de la Nación realizando procesos investigativos que nos permitan desarticular esas estructuras. Y con respecto a las extorsiones, trajimos acá al comandante del GAU de Antioquia, que va a hablar con cada uno de los alcaldes y les va a ofrecer sus servicios para que podamos parar este crimen. Según el balance que deja hasta el primer mes del Plan Cosecha, en el suroeste se han presentado cerca de 200 capturas involucradas en delitos como extorsión y microtráfico. Intervenciones que no son solamente desde el punto de vista militar, sino que también tiene que ver con acciones de naturaleza social que permitan ganar y consolidar las instituciones del Estado. Próximamente llegará a la región dotación de vehículos y motocicletas para la fuerza pública que permitirán hacer frente a las denuncias presentadas por los mandatarios.